La Dirección Administrativa de Espacio Público desde la Dependencia de Redes Comunales de Apoyo se desarrollaron actividades de embellecimiento y limpieza de zonas verdes. Como cumplimiento a la estrategia Espacios Públicos para la Vida, desde las redes comunales de apoyo se llevaron a cabo actividades como limpieza, pintura y poda de zonas verdes. Hoy estamos en el corregimiento de Mocondino, donde ellos se unieron a nuestra red comunal y por eso venimos a hacer el embellecimiento, la poda, la pintura del parque principal de Mocondino. Asimismo, se dio a conocer el proceso que se desarrolla para el establecimiento y desarrollo de la actividad en un sector. Puede ser Junta de Acción Comunal, Corregidor, alguna persona del barrio y nosotros estaríamos en su barrio o en su corregimiento visitándolos y realizamos una reunión donde la comunidad y nosotros nos comprometamos en las necesidades que tiene el sector. Del mismo modo, se extendió la invitación a miembros de otras comunidades para vincularse a este tipo de actividades.